La policía de Chicago emitió una alerta comunitaria sobre una serie de robos a mano armada, tanto en el sur como en el norte de Chicago. Activistas alzan la voz con el fin de frenar el crimen. José González nos tiene el reporte. Al menos 15 robos a mano armada entre este sábado y domingo se reportaron en diferentes partes de Chicago, lo cual tiene algunos preocupados, como a esta residente, quien no quiso decir su nombre en cámara, y dice ha vivido en una de las zonas afectadas 30 años. Antes fue más como una cosa de como bien tarde en la noche o algo en sí, pero ahora es como cualquier tiempo, como puede ser en la mañana, la tarde, bien tarde por la noche. Otro de ellos es Naveen. Es una locura, la gente pasa por aquí, roba a quien quiere y nadie hace nada al respecto. De acuerdo a autoridades, uno de los casos ocurrió en este vecindario de Humboldt Park, donde un repartidor de comida fue atacado por tres o cuatro individuos, quien además de golpearlo, también lo despojaron de sus pertenencias. Otra de las áreas que se reportaron casos similares son Avondale, Wicker Park, este de Pilsen, Belmont Gardens y el barrio de las Empacadoras, entre otros. Según la alerta emitida por la policía, en todos los casos los ladrones salían de un vehículo, amenazaban a mano armada a sus víctimas, las robaban y huían. Esta mañana activistas alzaron la voz. El robo a mano armada y de automóviles está fuera de control. Los residentes tienen miedo de no poder ni siquiera tener paz en su propia casa. Así que estamos aquí para estar alerta y queremos ofrecer una recompensa. Dicen que la recompensa es de 5 mil dólares para quien brinde información que pueda ayudar a que sea arrestado el responsable de robar a un hombre de 78 años en la cuadra 1900 al oeste de la calle Wolfram. Hasta el momento no se han reportado arrestos. José González, Noticiero Telemundo, Chicago.